La idea es tener así, varias piscinas funcionando con alevinos para poder liberar. Bueno, estos son para comercio del papá del amigo Guao, pero nosotros tenemos la idea de hacer 100% sin fines de lucro. A ver si sale el paquito. Ahí está, carajo. Muy chiquito, muy chiquito. No hay otro más grande. Deben haber, pero... Sí, no está el frito. ¿Cuántos años más o menos tiene? ¿Cuántos meses? ¿Tos meses? ¿Tos meses y medio? No, es de tres meses así. De tres meses más o menos así están los pacos. A ver si te hacen cinco o cuatro, un kilo así. Vamos a sacar un parcito más para el frito. Vamos por el segundo. Segundo pacos. Ya hay uno para el frito. Cortan todo más. Ajá. Ese parece más grandecito. Listo. El segundo. Ya hay uno para el frito. Vamos a sacar uno y más. Para completar el frito de tres. A ver si. Ya son, ya son. Vamos por el tercer pacos. Ya, aló. Bueno, el tercero. Listo, completo ya para el frito. Bueno, muchachos. Así que te veo el Paco Frito. Vamos por el chef. E hice. Claro, fe. Adiós. Ahora te dejo de. Gracias.